Pero si voy a mejorar uno de hielo Estos mismos Mejorar Me encanta el dragón este puro Que se mete como una curación Y luego no sirve de una mierda Vamos a la arrancada de duendes Que este sitio me gusta Pronto voy a subir a puro a dos A ocho mil copas ¿Ya te has tirado? No Ahora si Como que no está en el quinto coño cabrón Ahora si he saltado Joder pero tío Me duele es que Que puto asco de tío No puto asco de tío no Ratas ¿Cómo decía Mangel? Ratas Mangel es que lo decía de puta madre Mangel directamente era como Tío que hace un sticker de eso Que hace un sticker Un tío Esto me lo llevo pringado Pártene la cara a ese maricón Pero ahora mismo Si se lo estoy partiendo Se lo ha formado en polla Lo he matado ¿Qué cojones? Y estoy con más lag chaval Lo mato y tiene 50 de De skill O como se llame Oye tío Voy laggeadísimo Yo también Me está metiendo más tirado en el juego Es normal He matado a un tío a la primera O sea Si al final Hace una aquí Fringado Al uede Tío Yo sigo triste Hay una ueda aquí Al final Al final Quien tenga las uedes Le voy a llamar a las uedes Nunca pensé que iba a perder Un dos contra uno He escuchado un tío Ah si eres tú Sabía que era yo Pero no quería decírtelo Hombre Si tú sabías que eras tú Joder Que listo Quería ver Hasta cuánto colaba He visto Escuchado a un tío Luego te he visto a ti Digo Ah eres tú Yo quería ver Si usaba el sentido común Y pensabas que era yo A ver Luna Voy a hacer una Luna Solo tengo 16 Estoy pobre A ver Es que Cuando me mató a un tío Tenía 50 Es que hay alguien Eso es Eso es El karma Pero no me has dicho No Hostia Para caballa ¿Qué karma? Ni que caballa ¿Yo qué te he dicho? Había escuchado un tío y tú te habías callado Ya, pero yo por lo menos soy inteligente Yo te he preguntado No sé si había un tío Mierda Tú ya has suponido que estaba Tú ya has suponido ¿Has dicho? Supuesto Yo no digo suponido Yo digo suponido, rompido Tú ya me conoces A ver Yo no sé Que sé cómo te dice Pero que me gusta más decirlo así Mira, prefiero más Mira, prefiero más echar un rifle verde Y cogerme el rifle de detalles Ay, Dios mío Ice time Ice age Hostia, una pistola épica Que le den por culo Ice time a capsule Hostia, puesto de curación Ice Suburb Ice Ice Age Partizan Era así, ¿no? Es que no me acuerdo Ice Time Capsule Aguardo Que eso no es de One Piece ¿Por qué me pones cosas que no es de One Piece? No sé No te voy a matar Pues no te voy a vivir Si te matan Si Si te matan Ya te digo yo Que no me puedo revivir Eh Me ha salido un puesto de curación morado Que he cogido Pues este puesto de curación morado Hay 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 Todas las armas que hay Me ha incluido las habilidades Casi todo legendario Hay todo legendario Es más Mira, mira Voy a ser bueno Pero ¿Turrita legendaria habrá? Ahora que lo pienso ¿Turrita legendaria? De las que me gustan No, pero me refiero a te curas Te curas Hostia, me recuerdo de eso Cuando te pusiste Eh Dame esa torreta O te parto a los huevos Y lo te digo Es de curación Ah, vale Ah, vale Hay dos family friendly Es que Es mi Mi tarjeta es mía Me la fui a cuando quiera Dios mío Me encantan las tarjetas Si Mira Si pudiera tener Un arma Y una habilidad Sería O el rifle de El rifle de Estalles Y la tarjeta Ya está A la virga O sea Las armas de tarjeta Son ahora mismo Las que más me gustan Sobre todo en este juego Oh, rune Me va a hacer pasiva Reparas 10 armaduras Por segundo Hostia, ese me encanta Ese me encanta Caballo ¿O eres tú? Vale, no eres tú Había escuchado un caballo En plan YOLO Empolla, no Empolla Este tío está empolla Que buena frase Que buena frase tú Para un villano Para un héroe Estás bien Esa frase Ha sido empollado Tú Está chula Me ha gustado la frase Empollado Eso es lo que yo creo Que le diría A llore del niño polla A sus víctimas ¿Es llore del niño polla? Sí Una subvíctima Que son las mujeres Ha sido empollado Hostia Hostia La habilidad favorita de Frank ¿Esto qué es? Ah, él la ha cogido ya El runa de... Ni siquiera me he fijado en el que runa era Pero bueno No que esa es de una habilidad de carga Mi caballo va rapidísimo Era necesario Era jodidamente necesario ¿Eh? Era necesario ¿El qué? Poner ahí Poner lo del... El almidante de hielo ¿Responde eso a tu pregunta? No Pero muy bien hecho ¿Qué mierda es esto? Llévatela Algo que yo no adquiriría Pero bueno Ya, pues me lo quedo Mierda Así puedo ¿Dónde vamos? Imagina esta mujer así De hecho Tío Ah, mierda Cuando salta Se quita la animación Ah, es blood partisan A ver Nosotros cuando escuchamos Al almidante de hielo Nosotros cuando escuchamos Cuando escuchamos Doflamingo Nosotros cuando escuchamos A Miguel Ángel Hasta la próxima ¡Ah, sí! Ah, no, en serio ¿A dónde vamos? Pues ni puta idea Vamos por aquí, vente Yo te lo digo en serio Bueno Es que tú no sabes mucho Pero De lo que tú conoces Si tú pudieras elegir Si tú pudieras elegir Una Akuma Nomitu ¿Con cuál te quedaría? ¿Qué pudieras tener? Pues no sé El de hielo está chulo Es que la de hielo Siempre pensaba Que tenía muy chula de hiela Es que está chula Encima hace Un sable Y me hace en plan Como me digas algo Es como te metas Con alguien Te mato Hay una que creo Que me gusta un poco más Aparte ¡DUENDE! ¡Dios, pa' todo eso que tengo! ¿Dónde está? ¡Ah, es que va a ir a la casa! ¿Y usan una fruta que es la putísima polla? Se llama La Magu Magu 1.000 Esta es de Logia de Mamma Esa es la putísima polla, de verdad Esa ya te digo yo Que a la de hielo Y a la de fuego Se la revienta La verdad es que Esta es de las mejores Logias que hay ¿Tagüeta? No hay tagüeta Hijo de vida Déjame algo Esta es la mierda ¿Qué has cogido? Otra runa Pero creo que es Otra de escudo Dame esa ¿Qué pasa, chacho? ¿Se pueden soltar las runas? ¡Ah, sí se pueden soltar! Sí se pueden soltar Pero no lo voy a hacer Ah, no, no se pueden soltar ¿Qué? ¡Otro! ¿Va? Este es tabú Este es tabú ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Esto me lo llevo Esto es una minigun, ¿no? ¿O me la quedo? ¡No, hijo de puto! Esto me lo iba a llevar yo ¿Esto qué es? ¡Uah! Esto es para mí, chava Porque iría por navidad Ah, pues Vamos a crastear algo Vamos a crastear algo Si se puede Ah, no se puede Hemos crasteado ya cosas ¿Qué quieres crastear? Yo por lo menos Tengo dos legendarias Yo no, cabrón ¡Me la he robado! ¡Gata! Yo no necesito para ella Crastear nada Yo sí Vente, anda Que no quiero irme solo ¿Por qué no llamamos crastear? Si esto no es Minecraft A forjar Ah Me encanta Pero me gusta Van decirle crastear No sé por qué Es que Forjar y crastear Más menos lo mismo ¡Hostia! ¡No hay! No he visto ¿Cómo se llama? No, no va a haber Pero te querías venir Hijo de mi vida Que estoy Que estoy pillando cosas ¡Pillando cosas! Realmente la primera vez Que veo una minigun En este juego Te lo había dicho Que veo una minigun ¿Tú te crees que escucho Cuando me hablan? A ver Te lo dije por WhatsApp Cuando te expulsaron ¿Tú crees ¿Tú crees que me voy a acordar de eso? ¿Tú sabes lo cabreo Que estaba yo en ese momento? Sí No importa la mierda ¡Agué! ¡Puta madre! ¡Ice Haze! ¡Partizan! ¡Agué! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Arma neutral! ¡Habilidad ofensiva! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Una neutral! ¡Y a tomar por culo neutral! ¡Me han salido dos legendarios! ¡Hostia! ¡Hay un cofre! ¡Había un cofre! ¡Hay un tío cerca de aquí más o menos! ¡De aquí más o menos! Que cayó en un cofre y ya desapareció ¡Oye! ¡Oye Jesús! ¿Qué? ¡Mira el punto! ¡No en una forja! ¿Ya? ¡Ametralladora! Esto es nuevo Bomba hígnea Runa de carga Me cago en la puta Creaste un arma, porfa Bueno, no da tiempo Tengo dos hitos de testigo No tendría problema en crearla Da igual, da igual Vámonos, vámonos No se puede ya Es que tú ten en cuenta luego Lo que nos pasa Siempre con la puta tormenta esta Es que es muy tradicionera Otra runa Tiene 20% de velocidad de algo No me acuerdo muy Sale un caballo Sale un caballo Si Es del caballo Para que el caballo vaya más rápido Más Más Mira, mira Sinceramente el caballo me la suda Para que te vaya a engañar Hombre, para huir de la primera tormenta Si estás lejísimo es bueno Vale, estoy aquí Venta campeón Un disto Ah Tío He visto un tío No, dos Yo también Lo paso de Dos tíos Paso de Iba ya por él Iba ya por él Vente, vente No es que tengamos precisamente a lo mejor en el canto Aquí hay el naiper Ahora creo que pienso Hay francos Ah Pues me entero Estoy flotando Ah, no, estaba flotando Full escudo Ya estamos full vida Ahí no Me he cagado Pensaba que era alguien que venía Como escucho un ruido Tío, no es justo Tú tienes armas legendarias Mírame a mí Yo no Yo no tengo nada Ahí yo Yo te quería Yo te quería llevarme la minigun Y tú me la quitas Yo nunca he tenido una minigun Te joder Bueno, tiene sentido Yo tengo Tengo un pasto He pastado con el diablo O sea, contigo Para que pongan siempre la arma La torreta Es verdad Bueno, le dan la minigun A estas chetas Si ves de cerca A estas chetas ¡Campeando! Quédate aquí En esta skin Me cago un tío Pensaba que era un tío Digo Mira, Jesús Tú vigila a ese lado El que estás tú ahí Y yo este Si ves un tío Yo me piro Te digo Hasta la próxima Mira, si digo Hasta la próxima Blanc Hasta la próxima Es que hay un tío Y no está atacando Y no me ha fácil decirme Que esto que va a venir Y ya está No Tiene Joder, tío Me estoy cagando Mira Vamos a hacer Tú vigila a ese lado Y yo este Y no sé que no lo mata nadie Mira, yo cuando te diga Ya, ya, ya O alguna Bueno Cuando venga alguien Te va a entrar Diga lo que diga ¡Saguardo! Te imaginas que ha dicho Saguardo Y se para el tiempo Y digo ¿Te imaginas que hago Y se para el tiempo Y digo Mi tío, ¿y yo? Bueno, no Pero Jotaro es muy poderoso Sí, es muy poderoso ¿Puedes derrotar a Luffy? ¡Puede! ¡Amover! ¡Puede derrotar a Luffy! ¡Puede derrotar a casi todos! Incluso Bueno, allá A Goku Y esas mierdas No lo sé ¿Puedes derrotar Al Junko Zoro? Sí Pero que Zoro el puto amo Zoro puede parar el tiempo Sí Zoro puede hacerlo todo Hasta tener Hasta tener No tiene la mierda Pero Zoro Zoro sí que puede Hasta tener algo Que Zoro no tiene Novia ¿Jotaro puede derrotar a Flamingo? Sí Podría Podría Le para el Mira, para el tiempo Y esta mente hace ¡Hola, hola, 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 hola! Y le folla Y un Jotaro contra Hit ¡Hostia, eso yo no lo sé! Es que uno hace Ahí te dejaba, vamos Uno para el tiempo Y el otro salta en el tiempo O sea No te digo Yo creo que con él Le va a servir de una mierda Pero estarían igualados Estarían bastante igualados Estaría por decirte que Hit En realidad el counter de Jotaro Mi tío Yo Me acabo de Me acabo de Hasta la próxima Ah, no es que no hay ningún tío Pero me quedo ahí Loco Chacho, que Me has callado Un tío Hay un tío ahí Mira Hay dos tíos Hay dos tíos Creo que son enemigos Ambos son amigos Yo no sé si son enemigos o amigos Pero no dispares con la minigun Que la minigun No, coño Pero me lo espero con el fusil ¿Lo habrán visto? A ver Estamos aquí apuntando No creo que nos vean Están ciegos, ¿no? Están ciegos Están en muy buena posición Para volar en la cabeza Si tú yo soy más franco Vamos moviendo un poquito Tú mirando desde el punto, chacho Aquí ya te digo yo Que desde mi posición Que estaba mirando Ya te digo que no está Y tengo una pregunta ¿Yo te lo puedo derrotar A Zenosama? No, eso ya no Eso ya no creo A Zenos pequeños No creo que ya pueda Tío, me está tentando Dispararles Oye, pero es verdad Con la teoría de Gist Acabo de callar ¿Doraemon puede vencer a Jotaro? No es mayor Una mierda Le hace Le hace Solo un puñetazo Y le viola ¿Y si se saca el cañón de aire de Doraemon? ¡Eh! Dira Jotaro Yare, yare, dasé ¿Y si Doraemon saca la máquina del tiempo? Me da igual Tú Yo voy a dispararle, lo siento Me cago Sí, me ha quedado aquí ¡Casi le ha dejado una bebida! ¿Cómo sabes que es a uno? Porque le he hecho 1499 1499 ¡Hostia puta! O a lo mejor no A lo mejor el hombre tenía escudo ¡Aquí hay dos tíos! ¡Uno le te formó en pollo! ¡Casi le te formó en pollo! Esto toca, esto toca Te voy a ayudar No, si ya lo he matado Mira que chico lo abusivo Estaba campeando Pero bueno Hay dos tíos Hay un tío aquí Son pollos Uno casi muerto Casi muerto ¡No, la tormenta! Dios Me está Me está reventando ¡Mierda! Hay una polla ¡Quedate aquí! ¡Corre! ¡No! ¡No, la polla! ¡Hostia, una minigun! ¡No me he dado cuenta! ¡Minigun! ¡Mía! ¡Dime que queda un tío! ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Vente! Se ha librado el otro Es que aquí que hay Y me ha dado más por culo todo Bastón de fuego Me lo llevo Está arriba ¿Eh? No lo sé Hacha Hacha de dientes Chacho Me voy a llevar el hacha Cuidado que no puede venir el tío este Que sabe que estamos aquí Es que no puede matarlo del todo Lo he transformado en pollo Pero no me lo he cargado Me he cargado con skin Está aquí, creo Me siento realizado No, no está aquí ¿Dónde está? Eh, eso Va por aquí Va por separado Porque le he reventado al compañero antes Y hay un pollo Bueno, había un pollo Tío Cuando es épico No puedes poner varias torretas Tienes que poner solo una por cojones Hay que, hay que ir al punto ¡No hay punto! ¿Punto cuál es? No hay Esto ya es la definitiva Tienen que venir por cojones Nosotros estamos dominando el centro Lo reventamos, chacho Es que tío Como nos quedemos otra Me voy a caer en la puta No puedes Tienes que venir por cojones No puedes Muérete 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 Mátalo Un huevo Lo mato Hasta así ¡Sí! ¡Más por culo! ¡Sí! Knife edge Death No lo sé No lo sé Si me lo he cargado ¡Lo he matado! ¡Dito el puño! La toqueta es la clave Lo voy a guardar No lo sé 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 No lo sé